Buenos días, buenas tardes, estimados participantes de nuestro seminario. Tenemos un acontecimiento importante. Más que nada, quiero saludar al secretario general de la Comunidad Andina, señor Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez. También me agrada mucho ver a los embajadores que están aquí presencialmente y ver la delegación muy representativa de los países miembros de la Comunidad Andina. Les agradecemos la gran contribución a la cooperación con los países de la Unión Económica Oasiática que están aportando con su trabajo cotidiano y espero que nuestra labor sea cada vez más activa y fructífera. Hoy inauguramos un ciclo de actividades con nuestros socios con los que hemos firmado el memorando de cooperación con la comunidad andina. Y esto es muy simbólico porque con la comunidad andina hemos formalizado nuestro diálogo desde 2017 y al cabo de cuatro años estamos pasando a nuevas formas de cooperación más estrecha. Y elaboramos recomendaciones en común. Valoramos muy altamente el papel que desempeña el secretario general de la comunidad andina por su participación activa en nuestra labor, así como a los representantes de aquellos estados. Miembros con los que estamos cooperando desde hace muchos años al mismo tiempo tenemos muchas novedades y nuevas formas de cooperación en los últimos años. Hemos acumulado una gran experiencia de desarrollo de nuestras estructuras organizativas. Ahora estamos a través de una década, es el undécimo año de la integración euroasiática desde la formación de la Unión Adonera. Y ya llevamos más de 20 años desde la formación de la Unión Económica Euroasiática. Los últimos años han sido muy dinámicos e interesantes. Hemos adoptado las líneas estratégicas de la integración euroasiática en la económica. Hemos avanzado mucho en la creación de zonas francas de libre comercio y también de cooperación con muchos de nuestros socios. Hemos enfrentado conjuntamente los desafíos provocados por la pandemia y hemos elaborado las recomendaciones conjuntas de la Unión para superar las consecuencias de esta pandemia. También sabemos que en la comunidad andina también hay experiencias al respecto. Trabajamos activamente con las estructuras regionales de integración, no solo en América Latina, donde cooperamos con CIEC, AMERCOSUR y con CELA, pero también con otras regiones como por ejemplo con la ASEAN, desde luego con la comunidad de estados independientes, nuestro socio tradicional. Desde el año antepasado habíamos empezado nuestra cooperación con la Unión Africana. Con todas esas estructuras que he mencionado, tenemos firmados los memorandos de cooperación en cuyos marcos estamos trabajando. Además, estamos ampliando nuestra interacción con las estructuras de las Naciones Unidas. En particular, hemos participado en la 15ª conferencia ministerial de la UNCTAD. Y contamos con que en esta plataforma podríamos implementar un diálogo con otras agrupaciones integracionistas de la región. Solo en el año en curso, conjuntamente con la comunidad andina, hemos participado en una serie de actividades, incluyendo la conferencia de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNCTAD. Y es una actividad permanente y ofrecemos informes al respecto. Y estamos tratando de que los objetivos del desarrollo sostenible se logren. Nos parece especialmente interesante la cooperación con la comunidad andina, que ha atravesado un largo trayecto y diversas etapas de construcción integracionista, que tiene que ver con la formación de la política económica en común, la coordinación de los proyectos de integración, la armonización legislativa, interacciones, interrelaciones entre las regiones, todo lo cual es nuestra agenda también. Y ya he dicho que hemos empezado a realizar la estrategia de la Unión Económica Euroasiática hasta 2025. Estrategia esta que incluye líneas ya conformadas del desarrollo de la integración económica euroasiática, como también nuevas formas de actividad. Si nos referimos a la integración más profunda en aquellas competencias que ya estamos plasmando en la Unión Económica Euroasiática, quiero expresar que estamos concluyendo la formación del mercado común y estamos quitando las restricciones que aún quedan y de hecho tenemos un mercado común de productos para 2025. Abarcará también los hidrocarburos y componentes de energía que todavía no están incluidos. Tenemos también la esfera de los servicios que también queremos unificar y para 2025 daremos un paso importante en este sentido. Unas 300 actividades tenemos programadas para realizar en el marco de este trabajo y también queremos elevar esencialmente la regulación, los reglamentos técnicos. Queremos armonizar la regulación antimonopólica y también la regulación aduanera donde aplicamos tecnologías digitales y contamos con que para 2025 nuestro sistema de regulación supranacional se base en las herramientas más avanzadas avanzados de interacción. Si no referimos a nuevos lineamientos sobre la IARIA, esferas de integración como la cooperación científica y tecnológica, salud, educación, turismo, deportes y en este sentido la Comisión Económica Euroasiática quiere formar para 2025 un sistema armonioso de regulación que aporte nuestras ventajas competitivas y lo sustente con la regulación de la Unión. También la agenda internacional tiene una gran importancia. y esta cooperación con la comunidad andina es uno de los lineamientos prioritarios e importantes. No detallaré este documento que es asequible en inglés en la página web de la comunidad de la Unión Económica Euroasiática y si tienen preguntas estamos dispuestos a aclararles cualquier duda y esta interacción con los socios será plasmada según se plantea en la Unión. No dudo en que tengamos muchos puntos de coincidencia, intereses e interacción posible y combinándolo con las ventajas competitivas de nuestros estados dentro de esta cooperación podríamos lograr un efecto sinérgico importante. Estoy seguro de que nuestra reunión de hoy dará un impulso importante a nuestra cooperación y ahora quiero dar la palabra al copresidente, al secretario general de la comunidad andina, señor Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, por favor. Muchas gracias. Quiero expresar un saludo muy especial esta tarde allí en Moscú, esta mañana aquí en Lima y particularmente a usted, señor Ministro de la Integración y la Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática y miembro de la Junta, señor Sergei Glacier. Gracias por sus palabras. He escuchado detenidamente y nos entusiasma enormemente todos estos proyectos y el Plan 2025 frente al cual aspiramos a tener también muchas coincidencias y muchas incidencias para el bien del crecimiento de ustedes y nuestro también. Saludo al señor Ministro de Producción de Comercio Exterior, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado en representación de la Presidencia Pro Tempore de la CAN, al señor Viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Andrés Cárdenas y saludo también al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, en Perú, Carlos Aparicio. Saludo a los embajadores de nuestros países andinos allí en Rusia que nos siguen en este momento, así como a los distintos representantes de las embajadas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Rusia en Perú. Señores directores de los Departamentos de Desarrollo de la Integración de Política Macroeconómica, de Legislación Aduanera y Práctica de Aplicación de la Ley de Comisión de la Comisión Económica Euroasiática, señor director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Racimovsky, señores directores generales de la Comunidad Andina, embajador José Antonio Arróspide y doctor Diego Caicedo, apreciadas funcionarias y funcionarios de nuestra institución y funcionarias y funcionarios de la Comunidad Económica Euroasiática. Para nosotros es un enorme honor desarrollar hoy este encuentro en el marco del seminario Unión Económica Euroasiática Comunidad Andina que hemos organizado hace varias semanas de manera conjunta en este desarrollo del marco de nuestro programa de cooperación suscrito desde el 25 de agosto entre ustedes y nosotros este evento que cuenta con la presencia de los países andinos europeos y euroasiáticos, nueve en total, cinco de ustedes, cuatro de nosotros. Tiene como propósito darle continuidad al trabajo articulado que venimos realizando en torno a temas mutuos y de interés comprometido mutuo que nos permitan abrir mayores espacios de colaboración e interacción entre los dos bloques. Esto es una gran alianza institucional o interinstitucional y poder compartir experiencias y estrategias sobre las estrategias y acciones que se implementan para promover la reactivación económica en la pandemia y en este segmento de la post-pandemia si lo podemos llamar así. Priorizando la facilitación del comercio el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones que son vitales buscando la cooperación regional y multilateral en línea con los nuevos acuerdos internacionales que están profundizando las dinámicas de intercambio comercial la geolocalización de empresas asunto importante para la CAN las cadenas de suministro, el uso de las cadenas de valor el valor agregado la búsqueda de soluciones logísticas y la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para tener como una transversalidad los asuntos de la bioseguridad y por supuesto de la sustentabilidad ambiental por ello es importantísimo esta mañana aquí en Lima y repito esta tarde allí en Moscú que llevemos a cabo este seminario que tiene además otro propósito y es vigorizar nuestra relación nuestros vínculos institucionales y para nosotros representa un nuevo paso para unir esfuerzos en distintas, en otras áreas que además de propiciar el aumento de exportaciones para nosotros y de importaciones de allí hacia acá y de muchas inversiones de un portafolio más crecido puedan propiciar o ayudarnos a propiciar un mayor desarrollo productivo a través de la generación como ya lo he dicho de las cadenas de valor entre nuestras dos regiones el relacionamiento empresarial que es importante la internacionalización de las MIPIMES para lo cual hemos venido haciendo un esfuerzo de preparación hacia ellas la generación de intercambios en áreas como la energética la agricultura la digitalización las telecomunicaciones por supuesto la competencia asunto en el cual tenemos es una de las columnas vertebrales de nuestro acuerdo la protección del medio ambiente repito entre otros ámbitos de acción que impulsamos de manera permanente desde la Secretaría General y que hoy bajo la presidencia pro tempore que ejerce Ecuador en cabeza del presidente Guillermo Lazo continuamos trabajando de manera articulada con todos nuestros países miembros para el beneficio de 111 millones de ciudadanos andinos como lo venimos haciendo desde hace 52 años yo quiero contarles que en el año 2019 nosotros exportamos desde la comunidad andina a Euroasia cerca de 1240 millones de dólares lo que representaba aproximadamente un 1.2 1.3% del total exportado por la CAN al mundo entero en tanto las importaciones totalizaron cerca de mil millones de dólares cifras que sin duda representan un gran reto para nuestros nueve países que integran los dos bloques lo cual podemos fortalecer integrándonos más quiero plantearles que fortalezcamos muchísimo este segmento porque podríamos crecer y nosotros tenemos la perspectiva de que poder pasar al crecimiento del 2 o 3% ya significan unas cifras importantes que nos nutran mucho más las economías de nuestros nueve países y fundamentalmente el fortalecimiento de nuestros dos bloques hoy somos nosotros en América Latina señor Glacier el organismo más sólido de integración contamos con 887 decisiones supranacionales es nuestra normativa contamos con una zona de libre comercio contamos con derechos de ciudadanos que permiten a los 111 millones de andinos viajar sin visa sin pasaporte en una movilidad muy integrada y permanente reforzada últimamente con unas decisiones como la que facilita el turismo en frontera y naturalmente acompañada de una norma importantísima que es uno de nuestros hitos que es el estatuto migratorio andino que permite tener residencia temporal y también residencia permanente a nuestros ciudadanos que hoy nos permite realizar a partir del próximo primero de enero del año 2022 llamadas intracomunitarias es decir de en cualquier ruta de nuestros países sin pagar cargos adicionales por concepto de roaming es decir cualquier llamada dentro de nuestro territorio se repotará como una llamada local sin tarificación internacional que era muy lesiva a los bolsillos de nuestros ciudadanos andinos o con tales que tenemos una carta ambiental andina como un instrumento único el único instrumento multilateral en la región para enfrentar los efectos del cambio climático y por supuesto para buscar defensa y protección de nuestra biodiversidad recordarán ustedes que somos en el planeta una de las regiones más biodiversas y rica en diversidad ambiental y ecosistemas en el mundo y por supuesto que es nuestra tarea a través de una plataforma ambiental poder generar desarrollos de protección tenemos también un proyecto ya aprobado de interoperatividad para comunitario para intercambio de datos sobre comercio exterior y estamos en la mira de crear un centro regional de inteligencia fitosanitaria para contribuir a mitigar disminuir y contener amenazas como el fusarium en las musasias o la peste porcina africana y otras enfermedades tanto vegetales como animales que se presenten en nuestra región esta pandemia que si bien continúa impactando las actividades económicas y sociales en el mundo entero también nos ha obligado a convertirnos convertir la crisis en una oportunidad dentro de lo cual estoy completamente convencido que profundizando este tipo de relaciones de cooperación internacional y haciendo un mayor relacionamiento va a ser posible la generación de acciones conjuntas para aumentar el comercio de inversión y el turismo contribuyendo así la recuperación de ambas regiones queremos en eso y la presidencia pro tempore de ecuador ha lanzado y puesto en consideración un gran plan de turismo para que podamos venderle al mundo la ruta andina turística y podamos por este rubro también generar una recuperación de nuestras economías termino diciendo que el último informe del fondo monetario internacional de este mes de octubre estima que el ritmo de crecimiento de la economía mundial estará rondando el 5.9% al final del año con una proyección para América Latina de cerca del 6.3% constituida como la segunda mejor región solo después de Asia Emergente y en desarrollo con un 7.2% este resultado este resultado nos transmite optimismo y nos llama a enfocar nuestras acciones hacia el fortalecimiento de la inversión en sectores que impulsen la competitividad el empleo la inclusión y la equidad la equidad de género desde esta perspectiva es necesario que exploremos acciones que afiancen la digitalización de manera muy transversal muy transversal en todos los ámbitos de nuestras sociedades con la universalización del acceso a las tecnologías que permitan la transición por ejemplo al uso de energías renovables al fomento de la bioeconomía y de los servicios ecosistémicos la economía circular repito el turismo sostenible y en temas en los que ambas regiones la euroasiática y la CAN contamos con gran experiencia como son los mercados digitales y la necesidad de regular la competencia quiero reiterar la más amplia disposición de la Secretaría General como jefe del organismo es mi obligación y quiero transmitirles a ustedes que es nuestro deseo seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro programa de cooperación y que quiero invitarlos a que fortalezcamos mucho nuestro nexo institucional este ejercicio del día de hoy será importante para además identificar esos temas en los que de manera muy común trabajaremos tomados de la mano hacia adelante para buscar el progreso de nuestras entidades auguro el mayor de los éxitos en el día de hoy gracias muchas gracias estimado Secretario General por esa información tan interesante y detallada sobre su labor muchas de las cosas que ha expresado representa un gran interés para nosotros y yo creo que tenemos que intensificar el intercambio de información sobre nuestra actividad de nuestros logros especialmente lo que ha subrayado usted la importancia de la agenda medioambiental y climática yo creo que sería una vertiente muy importante de cooperación para elaborar los criterios en común para el uso de tierras y del medioambiente racional sería muy importante también para la la comisión económica euroasiática y y y y y Gracias.